¿Qué tal Primo Ricardo? Buenas tardes, miren aquí estamos abriendo el pajito que nos llegó Este, pues aquí está, miren, trabajo, su lado de pajo, miren nomás, con sus regalitos Calidad, miren, lo que ofrece talabartería Camila Boleadito, baqueta burbujeada, bien bordado, nada de mal hechos Se le recomienda talabartería Camila compas, son los mejores, son su mejor opción Ojillos ocultos, ahí está, miren, la calidad que ofrece talabartería Camila y el amigo Ricardo Muchas gracias Primo, quedó muy bien el jale ¡Gracias! ¡Gracias!